¿Sabes qué siento yo desde afuera, por lo menos lo que veo? Es como que vos lo estás explotando a Ianni, boludo. ¿Qué te lo voy, por puta? ¿Qué explotando? O Ianni es un mentiroso, un psicópata, o vos sos un psicópata y un mentiroso, amigo. O vos estás mintiendo, boludo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo anda? ¡Mierda, mí! ¡Bru! ¡Bru! Bueno, en el día de hoy vamos a decir una broma a la distancia. La víctima va a ser nada más y nada menos que Fede Vigevani. Seguramente casi todos ustedes lo conozcan. En este momento él está grabando mucho con mi primo Ian, que están los dos en México. Y bueno, aprovechando un poco esa situación, le vamos a hacer un llamado a Fede. Y le vamos a decir que Ian me contó que se viene sintiendo incómodo grabando con él. Hace un ratito le mandé un mensaje en WhatsApp, acá. Vamos a dejar la conversación. Le pregunté si estaba, me dijo que sí. Así que ahora vamos a proceder a llamarlo, vamos a hacer una videollamada. Espero me atienda primero. Pero bueno, si atiende, le vamos a hacer la bromita y vamos a ver cómo reacciona Fede. Amigo. Mati. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Acá en casita, tranqui. ¿Qué onda vos? Hace mucho lo hablamos por llamada. Haces un montón. Posta, boludo. Pasaron varios meses. Y sí, desde enero. ¿En qué andás? ¿Qué estabas haciendo? No, estaba acá en la computadora. Estaba viendo un video de Mr. Chris. Ah, o sea, estás en medio ahora. No estaba laburando. No, no, no. Esté también con Photoshop viendo unas cosas de las portadas. Ah, esa es la de Diany. Yo se la hice. ¿Y el Diany está ahí? Estaba durmiendo, el hijo de puta. Son las 4 ya. Son las 4 de la tarde y está durmiendo. Parece que ya se acostó muy tarde. ¿Tenés 5 minutos para hablar, no te jode? Sí, sí, no, no. No tengo problema. ¿Y estás 100% seguro que el Diany está durmiendo ahí? Sí, ¿y por? Nada, boludo. Quiero hablar una cosita. O sea, no se escucha nada de lo que vos hablás en esa habitación. No, o sea, miráte más tribueno. Por la duda, viste. Ahora vas a entender, igual. A ver, ¿está durmiendo? Sí, pero no... No, no, está bien. No lo despiertes, no lo jodas. Mejor si está durmiendo. Quedate ahí, amigo, en donde no se escuche, por favor. ¿Está durmiendo bien? Te lo quería decir, porque no me lo iba a guardar, viste. Que vos me des tu opinión también, para yo poder sacar una conclusión escuchando ambas partes, viste. Hace unos días yo hablé con Diany. Te voy a ser sincero, amigo. Te voy a decir lo que me dijo. Lo que sí te pido, por favor, que vos no le digas nada a él. Que quede acá, entre nosotros. ¿Qué? No. Pero, básicamente, hablé hace unos días con él, y me dijo cosas que un poco me sorprendieron, y otras no, algunas. Me las podría llegar a esperar, viste. Pero, básicamente, a ver, no se vienes sintiendo muy cómodo Diany. Hay situaciones que por ahí, él no te va a decir por cómo es él, por la personalidad que tiene, pero que le incomodan mucho. Y bueno, amigo, nada. Está bueno que, si vos tenés un poco autocrítica, que en algunas de esas situaciones, por ahí te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Pero hay cosas, viste, que hay que manejarse para ir de otra manera, para que él esté cómodo también. Pero, o sea, ¿por qué no te dijo eso? No entiendo. Hace unos días yo hablé con él, viste. Me dijo que él se lo viene guardando, que se lo viene acumulando, y por ahí no se anima a hablarlo con vos, o no sé cuál será el problema. Pero no está cómodo él. Es raro, lo sabes, muy raro, porque si no llamamos re bien, o sea, me lo hubiese dicho hace rato. O sea, es muy raro. Sí, mira, yo pasé sin... ¿A qué? Estoy en una llamada importante, no me rompa los huevos, mío. Déjame terminar de hablar y ahora te paso el mal. Perdón, boludo. ¿Qué me decías? Primero, ¿por qué me lo estás diciendo? No entiendo. O sea, ¿para qué me lo decís? No, amigo, para que cambie ciertas actitudes. ¿Sabés qué siento yo desde afuera, por lo menos lo que veo? Es como que vos lo estás explotando ahí, a mí, boludo. No, hijo de puta. ¿Qué explotando? Él se siente incómodo, boludo, con algunas cosas. No te lo va a decir, pero nada, amigo, yo te lo digo también como mediador. Yo lo que más quiero es que ustedes estén bien, estén tranquilos, pero también él es mi primo y yo no voy a dejar que la pase mal y no me puedo callar. ¿Pero él dijo que yo lo estoy explotando? A ver, no me lo dijo así directamente, pero me dio a entender eso. Y me hizo un cargón de mierda, entonces le hubiese dicho a mí, estamos jugando también para su canal, o sea, él está contento. Si él estuviera como enojado, no le gustaría, ahí sí te lo entiendo, pero le está re bien, o sea, no entiendo por qué me lo decís. Empezamos mal ya. Como dije, yo empecé a planteártelo para que vos también tengas un poquito autocrítica y te des cuenta de ciertas cosas que abran los ojos y te des cuenta que está incómodo, y que hay cosas que por ahí no te las va a decir, pero no está bien él. Entonces, o empecé a cambiar o no sé, amigo. Mi primo voy a tener que tomar medidas en el asunto, perro. ¿Es una amenaza o qué? No, 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 no es una amenaza. Simplemente es una advertencia. ¿Advertencia de qué? No entiendo. Advertencia, vos tenés que cambiar, si no cambiás, Ian cada vez va a estar peor, él no te lo va a plantear nunca. Entonces, yo lo único que te pido y termina acá la charla porque tampoco quiero estar 10 horas hablando de este tema, cambia, amigo. Cambia en actitudes, en forma de dirigirte hacia él. Son cositas, viste, que al le incomoda. Nada más. O me estás mintiendo vos o cualquier cosa a él porque así no es eso, ¿no? O Ian es un mentiroso, un psicópata, o vos sos un psicópata que es mentiroso, amigo. O vos estás mintiendo, porque no sé, me lo estás diciendo porque querés que vuelva o lo extrañás, yo sé, ya por ahí lo entiendo. ¿Cómo te voy a mentir yo con algo que me quedo pegado yo en el medio? Yo quiero que esté bien él, que esté bien vos. Yo ya no puedo hacer nada, amigo, más que hablártelo. Por alguna razón me lo estás diciendo porque si no, ¿para qué lo vas a delatar así? Pero amigo, vos cuando viniste a Argentina, ¿te sentiste cómodo? Sí. ¿Te tratamos bien o no? Sí, obvio. Bueno, lo mismo espera Ian cuando va para allá. Boludo, me jodas, le estoy dejando mi cuarto, compramos comida juntos, o sea, pasamos todo el tiempo juntos. ¿Me hace que me estás jodiendo o qué hijo de puta? No, amigo, no te estoy jodiendo nada. Así como le mentís a él o le decís cosas, pues ahí me están mintiendo a mí ahora. Y yo ya no sé si creerte a vos, no sé qué mierda hacer, ¿entendés? Me voy a tener que meter en el medio, se va a armar quilombo. Yo tampoco quiero meter abogados ni nada, ¿entendés? O sea, eso es lo último. Abogados, es el hijo de puta. tal vez esta es una cara mía que no conoces, pero yo de boludo no tengo nada. Y si me tengo a poner la fila y me tengo un abogado para agreglar las situaciones y las cosas, lo voy a hacer, porque es mi primo. No, si querés lo despiertas yo mismo y le digo, no tengo ningún problema. No, no lo despiertes, boludo, dejalo dormir porque él no tiene nada que ver. Acá el Gil es vos, no es él. Yo era la t*** de Gil. Me cortó, boludo. No le puedo creer que me cortó, boludo, me siento reservado. Yo pensé que me iba a entrar, boludo. Que me viva con el Zeru. Hola, ¿todo bien? Estoy filmando. Y, amigo, ¿sabés por qué estoy filmando, no? Pero mira pa' YouTube. No, no. Cuando dijiste el abogado dije, no, esto no está podiéndose la fe. No, amigo, pará, pará. Yo me sentía re zarpado, no te voy a mentir. Me sentía muy mal porque yo le contaba a la gente, fe, es más bueno, más sencillo. Entonces, al estar yéndote todo eso, como que es todo lo contrario y lo que sos vos, boludo. No. Es que me pareció muy raro porque Ian, si está desacuerdo con algo, me lo dice a mí, es imposible que se le diga a otra persona y, o sea, no tenía mucho sentido. Pero a mí en la broma me dio mucha rabia. Pero pará, amigo, o sea, ¿entraste? Posta, la posta, posta. Si no, te lo juro, te lo juro que sí. Bueno, nada, perdón si te hice sentir zarpado, boludo, era parte una broma. Y nada, no quería que lo despierces a Ian y tampoco estaba durmiendo. No, igual a agarrarte y cuando vayas a Argentina. ¿Te vas a venir para Argentina? Voy a ir. Te voy a ir, tranquilo, que edite la miniatura. Ahora, si querés, te llamo después de la bromita y hablamos tranquilos. Dale, ahora voy a tomar un tecito para bajarme el nojo. Yo mi nojo re rato. Bueno, amigo, perdóname. Nada, te corto así, cierro el video y ahora te llamo en un toquecín. No te digo. Te quiero, macho. Bueno, yo te quiero, chau. Bueno, gente, un fenómeno, Fede. Se lo tomó bastante tranquilo. Me sorprendió que me corte y me putee. Lo puse en un lugar de incomodidad que no se lo esperaba ni en pedo. Así que, bueno, vamos a estar subiendo videos de lunes a viernes, así que estén atentos. También comenten en los videos porque estamos mandando saludos en todos los videos. Y bueno, no mucho más para decir. Gente, los amo y nos vemos la próxima. Chau. Sobran ganas, faltan muchas cosas por hacer. Hoy me río de todo el que se reía ayer. Tanto filtro me da risa, ya parecen anime. Tan callados porque saben que ahora me anime. Sobran ganas, faltan muchas cosas por hacer. Hoy me río de todo. de todo el que se reía ayer.